El ex ministro de transportes Juan Silva ha solicitado al ministerio de transportes y comunicaciones que cubra sus gastos de defensa legal que ascienden a 350 mil soles mientras es investigado por recibir una aparente coima de 100 mil soles a cambio de la adjudicación del puente trata en la región de San Martín, es decir que quiere que todos los peruanos paguen a su abogado. En el documento ingresado ayer al ministerio, Silva invoca la ley del servicio civil para acceder a ese beneficio legal. La norma tiene reglas que permiten a ex funcionarios recurrir a este apoyo cuando enfrentan una investigación por delitos de función. De aprobarse el pedido, su abogado Alfredo Yalán recibirá el monto. La revelación de un nuevo audio protagonizado por el detenido empresario Samir Villaverde y Juan Silva, en el que se escucha hablar al primero de la entrega de 100 mil soles para el ex ministro, no solo complica a este último sino también al presidente Pedro Castillo, sindicado de encabezar una organización criminal que se repartía obras públicas. La conversación difundida por Willax se registró el 4 de noviembre del 2021. El colaborador eficaz CE-025D-2FP-CEDCF-2022 había señalado que en esa fecha Villaverde acudió al departamento de Silva, ubicado en el cercado de Lima, llevándole los 100 mil soles. Pero el audio tiene más detalles. Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted. 100 grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. No es la primera que me han mandado de tarata, para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Falta una que es rapidísima también, que es la que se acuerda que Anatolio tenía que hablar con el procurador, las empresas ya dieron la cartita. Se lee en la transcripción del audio que elevó la fiscal Carla Cesenarro al fiscal de la nación Pablo Sánchez. Tapusa SAC integró al consorcio ganador que se adjudicó la construcción del puente tarata en la región San Martín que demandaba 232 millones de soles de inversión. Villaverde agrega que tarata ya está ganada y da a entender que los 100 mil soles serían parte del agradecimiento. Manifiesta que es cercano a las empresas chinas que ganaron licitaciones con el gobierno. Villaverde además se refiere en el diálogo que un Anatolio sostuvo que estaban pensando cambiar a los jefes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y El Callao y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Entre el personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones existe registro de dos funcionarios llamados Anatoli. Uno es Anatoli Pavel Ruiz Cueva, quien trabaja como director en la Secretaría General con un sueldo de 15 mil 600 soles. El 24 de febrero de este año Ruiz fue designado por Juan Silva como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. El otro es Anatoli Bedriñana Córdoba, quien era jefe del Gabinete de Asesores de Silva y es ex militante de Acción Popular. Percibió un sueldo de 18 mil 333 soles. En otro momento, el dueño de Vigarza asegura que el entonces viceministro del Interior Óscar González es su amigo y que pronto nombrarán al coronel de la Policía Nacional del Perú, Lisandro Quiroga, otro amigo como jefe de la Zucamec. Tenga en cuenta que en el audio queda establecido el rechazo de Villaverde a José Luis Cortegana, exdirector de Provías, que solo duró 13 días en el cargo.